Música Wow, que es esto? Esto tiene un olor tan exquisito Que esto te puedes dar cuenta al momento De que esto es vaca, hermano Esto es carne de res Pane tipo caroba Caroba miaza En Cuba nosotros le decimos carne de vaca Pero ya nada más que la pueden comer Los políticos Tiene un color que esto es Carne de res Esto es caroba Ah, miaza Gaudiadina Caroba Carne de res O carne de vaca Me impresiona también los colores Que tiene, tiene muchísimos colores Y, ¿y esto qué lo que? Mmm, kabaski Usted es kabaski Usted es la combinación de diferentes flores Y un resultado muy exquisito Final resultado Riquísimo, exquisito Sinceramente Esto está Esto es una barbaridad Este restaurante Cocina riquísimo Ahora tenemos aquí Una cosa muy interesante Porque esto es una combinación de vegetales ¿Qué es lo que pasa? Vegetales, tomates Miasa Liquid Espagueti Espagueti Y, ¿y eso qué es lo que está pasando? Bueno, la parte mezcla Y, ¿por cuál es lo que viene? Y por eso que tiene tantos componentes 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 Tiene fason Cebolla La chapa Esto es como... la pasta está media cocida media cocida y es así como está correctamente para la sopa porque después de 8 minutos la pasta se empieza a unir una con la otra y ya no va a quedar tan delicioso como esto es una sopa perfecta con muchísima carne vegetales y esta pasta también me encanta a mí me fascina esta sopa sinceramente llena de colores llena de me hacen llena de mira 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 carne de adena y pasta al dente tú sabes que es una cosa muy muy interesante muy inteligente y muy económico porque si tienes poco tener puedes comer pasta de italiana vinculada con carne en otra una cantidad de carne y también ensalada todo está incluido si un mister pasta miaza vegetales salata 8 en un mes riquísimo buenísima la idea de comer pasta con carne con ensalada esto me fascina caballero riquísimo este 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 para mí este es el mejor amigo del viajero este es el mejor amigo del viajero porque cuando estás viajando y estás lejos de tu casa y no te no te es muy cómodo tener la posibilidad de llegar a algún restaurante llegas a cualquier pequeña tienda y compras tribunic garia chip este es el mejor amigo de la vitra que es muy Bueno, en dependencia del olor que esto tiene, ¿qué es esto? Porque tiene olor a dulce, ¿eh? ¿Pagne, kak, slatki? Esto es pirajok con tuergo. ¿Pirajok con tuergo? Ah, eso es lo que le gusta a mis mujeres. Este es mi ayina, ¿qué me gusta? Esa otra, muy chay, ¿viste? Así que yo lo voy a probar porque... Ay, no se ve exquisito. Tiene vainilla, ¿no? También. Esto, esto es para el desayuno. Edna breakfast. Kaka, saftrak, saftrak, saftrak. Slatki saftrak. El pan se ve muy suave. ¿No sabe? No tiene el olor clásico de... No hay necesidad de tomar leche. Eh... Mmm... ¿Qué es lo que le gusta a mis mujeres en el malacopito? ¿Qué es lo que le gusta a mis mujeres? ¿Es decir, es de malacopito, es de calcio? Mucho gusto. Tiene muchísimos colores interesantes Muchísimos colores interesantísimos Incluyendo colores ácidos, cebolla Y verde, rojo, esto debe ser ají Ají, este es Pérez Cagueada, Barro Pérez Este ocho incluso, ocho incluso Una verna de agota, bro Tiene ácido Mantra, aceite Y hongo En Cuba nuestras ensaladas no son así Pero yo sinceramente las recomiendo Porque es una comida exquisita Ensalada para comer en la tarde En las noches Muy rico Con granos de maní Granos de maní Caserita no te acuerdes a dormir Sin comer un cucurucho de maní En Cuba nosotros no ponemos maní en las ensaladas En Cuba ponemos cebolla Y col Este tipo de col también la tenemos en mi país Pero estos granos de maní No los ponemos en la ensalada En Cuba y en México ponemos Fasol Frijoles Esto es manito No Es muy Agradable Al paladar Por ejemplo Por ejemplo Pero esta comida yo sí la conozco Este es plof Plof Sushón de vinagrado Su Vinagrado Dry vinagrado Este es la que te meto chingo Afrodisíaco Afrodisíaco no ver nada Vamos a probar Vamos a probar Es una mezcla entre dulce Y amargo Pero se siente el sabor Se siente el sabor Este mix Between sweet And food But it's very 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 tasty Very tasty Y very very important La consistencia del arroz es diferente también La consistencia del arroz es diferente en Cuba Nosotros comemos arroz y fasol Y el arroz me hace No Primera vez en mi vida que yo veo con esto Primera vez en mi vida que veo el arroz con este vinagrado Primera vez Es que si tú ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Es samsa Sí, samsa ¿Y qué más? ¿Y qué más? Probe No, es muy interesante la figura y la forma redonda que tiene Es como una sorpresa porque yo no sé lo que tiene adentro Es como una sorpresa porque yo no sé lo que tiene adentro Vamos a probar En Cuba, en mi país, definitivamente nosotros no tenemos esa cultura de fabricar pies Nada, nosotros comemos el pan, lo abrimos y le metemos la carne adentro Y no lo comemos directamente Vamos a probar Y esto es para el desayuno Breakfast ¿No? 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 Lo ac planifico Es bueno Una gran imaginación de quien creó eso Tiene una imaginación increíble el que creó este plato Porque poner el carne de carnero y cebolla dentro de un pedazo de pan Eso sinceramente nada más que lo hemos visto en este país Yo he viajado a muchísimos países y nunca he visto esto En mi país no es así Nosotros podemos Mira, mira como esto es interesante Nosotros, yo en mi vida jamás había imaginado que iba a comer un pie de carne de carnero Yo me imagino que esto, porque lo abran así, le ponen la carne, después lo cierran, ¿no? Con la mano, Ruki, Rabato Así que sí, sí, sí No, pero frito Fried, it's fried Así que debe ser muy, muy interesante ¿Y esto qué es? ¿Aspitana? Crema Yo me lo voy a comer con la mano Yo lo voy a probar con la mano Mira Es más Comfort Cogerlo así, la verdad Mantén frito, mantén frito con la mano Tiene mucho jugo Es muy jugoso El Cap 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 En Cuba En Cuba nunca, nunca yo he comido mantén Ni mantén Ni cigarro, ni vampire, ni guluxi nunca esta es la primera vez que yo como manté en mi vida fue en Rusia y entonces lo que más me impresiona es que este manté, primera vez que lo como en Rusia, frito, primera vez que lo como en este restaurante y esto es lo que es, que cosa es esto, que es esto, suplacha, patatarsky, sopa, sopa, pero nuestra sopa en Cuba es mucho más espesa y nosotros no le ponemos a los vegetales en vivo, los vegetales en Cuba los sofreímos todos y después lo incluimos para allá me lo se oye, que es lo que tiene allá, la pcha y esto es zanahoria, cebolla y vegetales verdes que hubo puesto directamente para allá esto es un plato exquisito también para por la tarde, para disfrutar de la familia en casa la chapa very good beer is, putamustar racia, coluna, muy frio y bollón y soup, gargachibudus bistrán super, 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 que rico, que rico, me la como toda chau 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 chau